Nos vamos a nuestras provincias, damos la bienvenida hasta ahora de Vidania Rodríguez, también a Javier Sosa y a Ambrosio Rodríguez. Comenzamos contigo Javier y la protesta que hubo hoy a la altura de Las Terrenas, coméntanos, buenas noches. Así es, gracias Elianta, buenas noches. Varias comunidades en la provincia de esta manera, específicamente en la zona de Las Terrenas, salieron a las calles, reclamo de que ya lleva más de 50 años, que en su calle se encuentran maletados, por lo que ellos esperan que el gobierno central tome carta en el asunto, ya que han escuchado que se van a llevar los equipos que fueron ofrecidos, que van a trabajar en las carreteras, que se encuentran en este momento en Las Terrenas, y ellos están reclamando ya que no aguantan más, sobre todo el tema que pierden la agricultura y los niños para llegar a los centros educativos. Escuchemos. Pedimos al gobierno que rápidamente, que es una necesidad, que esperamos esta carretera, y ya de lo contrario, de lo contrario, si no comienza rápido, nosotros vamos para la calle. Tenemos estudiantes que entran y salen a sus escuelas, que están distanciadas, y eso da pena, cuando hace sol, el polvo, y cuando llueve, el agua. Elianta, pero continuamos en la zona de Hoyo del Cacao, eso es ya en el municipio de Las Terrenas, donde hoy salieron en un encendido de vela, el reclamo del alumbrado de las calles, y también las malas condiciones que se encuentran, ya que ellos también están reclamando de que el gobierno central venga en su auxilio, ya que en varias ocasiones el presidente ha informado de que no se quede una calle sin afrontar en lo que es Las Terrenas. Escuchemos. No nos han puesto lámparas, nosotros estamos oscuros. Allí, frente a la escuela, ahí atacan varias veces por falta de lámparas. Nosotros queremos pedir a las autoridades que nos pongan el alumbrado, que nos ayuden con los callejones, que son callejoncitos. Elianta, esperamos de que esta problemática pueda ser resuelta, ya que ellos informaron de que al encontrarse ese lugar ahí a oscura, ya han atracado en varias ocasiones a varias personas que transitan en esa área de lo que es Las Terrenas a lo que es Sánchez en Samaná. Javier, no es primera vez que en Samaná salen a reclamar por un tema de vías. ¿Ha habido algún tipo de respuesta por parte de las autoridades? Ellos informaron de que ya están cansados de promesa, porque cada vez que vienen le prometen de que sí van a faltarle a las calles y que le van a resolver la problemática del alumbrado, pero hasta este momento dicen que solo se ha quedado en promesa, ya están diciendo que eso es promesa política, y que ellos se imaginan que cuando venga la política ya, entonces sí van a tratar de resolver alguna problemática, pero ellos dicen que no aguantas más esta situación. Bien, Javier, muchísimas gracias por el reporte. Nosotros de inmediato nos vamos a Bonao. Allí se encuentra nuestra compañera Davidania Rodríguez, quien nos habla de un caso peculiar, un hombre se quitó la vida luego de la muerte de su mujer. Al parecer hay algunos bemoles en esta historia. Coméntanos, Davidania. Así es, Elianta, familiares de Altagracia Rodríguez aseguran que su esposo y padre de dos hijos fue quien provocó el accidente que lamentablemente le cegó la vida. Escuchemos. Él la amenazaba, sí. Siempre la tenía, le metía presión para que... Y ella siempre tenía temor de que le hiciera algo. Elianta José Luis Gómez, horas después de haber ocurrido esta lamentable muerte en la comunidad Hoyo Grande de La Vega, pues fue encontrado en el interior de su vivienda ahorcado. Minutos prácticamente después fueron sepultados ambos cadáveres, Elianta. Ya en otro orden, una pareja de ancianos aquí en Bonao, pues están solicitando ayuda ya que viven en condiciones extremadamente precarias y pues no cuentan con la mano amiga de algún familiar. Escuchemos. Estoy enfermo de la prótota. Me han salido dos empeñas ahí que me da fiebre toda la noche. Ellos no pueden trabajar ninguno de los dos. Ella siempre está coja de un pie. Para ayudar a estas personas que residen en el barrio Palmarito de Bonao pueden comunicarse a los teléfonos 809-513-3341 y 829-331-9241, Elianta. Esperemos que llegue la ayuda lo antes posible de Vidania. Así es. Muchísimas gracias por el reporte. Nosotros vamos a viajar a La Romana, donde se puso ya en funcionamiento el sistema de emergencia 911. Es Ambrosio Rodríguez quien nos presenta la información. Adelante, Ambrosio. Buenas noches. Así es, Elianta. El presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, dejó inaugurado esta tarde el sistema 911 que llevará cobertura hacia Guaymate, Villahermosa, el 10 de Cumayaza y el distrito municipal de Caleta y también Vaya Ibe, incluyendo la isla Saona. Escuchemos. Hoy el señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, le está entregando un servicio integrado para las emergencias y la seguridad. que se ha convertido en una obra emblemática en el país y en la región. Elianta, y además de la isla Saona, también habrá un servicio acuático hacia la isla Catalina. Es decir, que el servicio del 911 dará cobertura de manera amplia en esta provincia de La Romana, Elianta. Enhorabuena. Tenemos muchísima falta en la isla que son turísticas. Así es. Bien, Ambrosio, muchísimas gracias por el reporte. Que era nuestro compañero Ambrosio Rodríguez de La Romana, de Vidania Rodríguez, desde Buenavio, Javier Sosa, desde Sámana. Muchísimas gracias, muchachos. Que tengan buenas noches. Buenas noches, Eliana. Viva presentó... Bien, amigos, momento de conocer la información de tecnología con el ingeniero Morrison. Muy buenas noches, ingeniero. Adelante. Espérate, como estábamos hablando. Noche, Eliana. Un saludo y un fuerte abrazo a toda nuestra audiencia y de Kel Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos. Vamos a hablar un poco de cuáles serán los nuevos modelos, tendencias y conceptos de los lanzamientos de este año que se aproximan de las marcas líderes y marcas emergentes en materia de smartphone o de teléfonos inteligentes. Como ustedes se han dado cuenta, en los lanzamientos de los últimos dos años no han habido grandes novedades. Hay pantallas de mayor y mejor resolución, hay procesadores más rápidos, pero sigue siendo el mismo diseño. Por eso ya se anunció que para este año Samsung va a presentar su nuevo teléfono que va a ser totalmente plegable. No se tiene con definición si será Galaxy F, que es en inglés plegable, la F es de plegable, y lo que busca es retomar ese concepto que habíamos visto en el pasado de teléfonos que pudiesen tener la dinámica del flip. Lo único que en este caso va a ser plegable con un diseño sumamente novedoso, un concepto, y se han ido develando las patentes que se entiende que Samsung ha registrado y los departamentos internos de ingeniería han estado dando algunas informaciones. Se entiende que en su próxima conferencia para desarrolladores, que va a ser en los próximos meses, ya Samsung va a presentar, hay diversos prototipos, no se tiene la certeza que sea uno de estos diseños, pero es muy probable con ese patente que hemos visto que sea ese el concepto. Pero también viene algo nuevo de parte de Apple, ese es su nuevo reloj, es la filtración de imágenes originales de lo que van a ser los nuevos lanzamientos de Apple, es el nuevo smartwatch o reloj inteligente de Apple. Miren que tiene cambios en su diseño y miren cómo parece ser, será la nueva versión de iPhone, ese será el nuevo iPhone que va a tener un diseño mucho más aerodinámico, van a tener dos prototipos o modelos, no se tienen muchas imágenes porque fue una filtración, y hay un nuevo prototipo de un teléfono enrollable, ese teléfono enrollable que ustedes están viendo en pantalla ya también se está produciendo, es una marca que pretende ser emergente en el tema de teléfonos totalmente enrollable, miren qué interesante, una pantalla de 7.5 pulgadas, totalmente táctil, mire cómo usted puede readecuarlo para tomar la llamada, y aunque en ese caso luce ser una ruptura, es un diseño disruptivo respecto a los modelos que conocemos, esa parece ser la tendencia, ya es necesario que los nuevos prototipos de teléfonos celulares sean distintos al formato que conocemos, algo parecido a lo que ocurrió cuando surgieron los teléfonos inteligentes, que no fue solamente en cuanto a diseño, sino en capacidad y funcionalidad, por eso se aproxima un nuevo cambio en materia de telefonía móvil o celular, y nosotros aquí en tecnología, en noticias telemicro, queremos siempre darle las novedades antes de que salgan al mercado, le vamos a enviar los enlaces de los videos de inmediato, a través de las redes sociales de Noticias Telemicro, N Telemicro 5, pueden ampliar estos temas, agregándonos en todas nuestras redes sociales, nos identifican como ING Morrison, sigan con nosotros, tenemos más temas relevantes para ustedes, aquí en Noticias Telemicro. Al regreso entérese que decide Industria y Comercio en relación a la venta de gasolina y GLP en un mismo lugar. Y en los deportes hablaremos acerca de Miguel Andújar, seleccionado como el novato del mes en la Liga Americana, los detalles luego de la pausa.